Bueno, y televidentes, pues mire, es una buena noticia para las mujeres interesadas en hacer una renovación de su licencia de conducción o la recategorización. Nos encontramos a esta hora con la subsecretaria de Servicio de la Ciudadanía, Adriana Iza. Subsecretaria, muy buenos días. Hablemos principalmente sobre eso. ¿Dónde estas mujeres que estén interesadas para hacer la renovación o recategorización de su licencia puede averiguar dentro de la página web de la Secretaría de Movilidad? Claro que sí, Camilo. Contarle a la ciudadanía que tenemos abierta una nueva convocatoria para recategorizar 100 licencias de conducción a mujeres de la ciudad que estén interesadas en tener licencia C2 y que quieran trabajar en el sistema de transporte público de la ciudad. Como usted lo menciona, en la página web de la Secretaría Digital de Movilidad tenemos el link colgado, ahí donde dice quiere ser parte del sector transporte, cliqueamos. Ahí están todas las condiciones de lo que necesitan las mujeres saber, sean mujeres colombianas, sean mujeres extranjeras. Y en la parte final de esta información hay un link donde se pueden inscribir hasta el 15 de diciembre. Recordar eso, es gratis, no hay ningún costo sobre esto. Completamente gratuito. Este es un proceso a través del cual queremos apoyar a las mujeres para que se incorporen al sector transporte, para que puedan trabajar en la operación de los sistemas de Bogotá. Y por supuesto que este es un tema para que las mujeres cada vez hagamos más parte de los oficios no convencionales, como es la conducción de los buses en la ciudad de Bogotá. Le damos clic ahí en el link, por favor. En eso se va a desplegar un formulario, se puede copiar y pegar obviamente en la página web, y ese formulario indica qué es lo que tienen que llenar, recordar de la ciudadanía, cuáles son los requisitos secretarios. Claro, son datos muy sencillos, tienen que ser mayores de edad, tener sus documentos al día, no tener licencias de conducción. Mujeres que sepan conducir, por temas de seguridad vial es muy importante, y que tengan una licencia de conducción C1. C1 son mujeres que pueden ser taxistas en la ciudad, que pueden tal vez manejar vehículos de transporte escolar, o inclusive mujeres con licencia de conducción para su vehículo particular. Ese tipo de licencias son las que se van a recategorizar. Y recordemos, esto también busca que estas mujeres que estén interesadas conduzcan qué tipo de vehículo, o en qué empresa de pronto trabaja. Claro, lo que buscamos es que tengan una licencia C2. La licencia C2 lo que les va a permitir es trabajar en el sistema de transporte público de la ciudad, pero, por ejemplo, hoy tenemos 30 mujeres incorporadas al sistema de grúas y patios de Bogotá. ¿Cuál es la invitación, secretaria? La invitación es que se inscriban, está abierta la convocatoria, la vamos a tener colgada en la página web hasta el 15 de diciembre. Es una bonita oportunidad para que hagan parte del sector. ¿Y cuándo saldría ya la lista de las mujeres beneficiadas? Una vez se reciba el 15 de diciembre y cierre toda la convocatoria, la Secretaría de Movilidad hará todo el proceso de selección, a través de todo un proceso que tenemos montado, y en enero tendrán ya la información de quiénes son las mujeres que han sido beneficiadas de este programa. Lo importante es tener en cuenta eso, secretaria. Muchas gracias, tener en cuenta este proceso, principalmente ingresar a la página web, como les estamos mencionando anteriormente, de la Secretaría de Movilidad. Y ustedes pueden hacer aquí el trámite, pueden encontrar toda esta información, donde explican el ABC de cuáles son esos requerimientos que usted tiene que hacer, ese proceso para poder hacer esa renovación de su licencia de conducción. Son 100 vacantes, que se podría decir, para poder inscribirse y poder tener esa posibilidad de hacer su renovación o recategorización dentro del proceso de licencia de conducción. Por ahora es toda la información, continúen con más en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube, que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!